Jey, que tal damas y caballeros, como estamos, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a la segunda semifinal del torneo mundial, digo segunda semifinal, es verdad que durante todo el torneo hemos visto semifinales, pero esta es la última, esta es la semifinal de verdad damas y caballeros, tenemos a Clem, tenemos a Hiro, tenemos a dos jugadores increíbles, los dos de, yo creo que actualmente los dos mejores jugadores de cada raza, o sea, el mejor Terran contra el mejor Protoss, y bueno, pues vamos a ver que tal, porque minuto 0.45 de partida, recuerden que hemos visto la semifinal anterior en el que Serral ha arrasado 4-0 a Dark, lo cual es súper sorpresivo, por lo menos para mi, y tenemos a Clem y a Hiro, en la parte superior tenemos al jugador francés, amigos, con doble despeno, abriendo con doble gas, no tengo la carta de Clem, pero creo que la veremos en la producción oficial del mundial, que lo intentaremos ver después, ok, Hiro tiene 92 de media con un 98 en ataque, es su mejor baza, digamos, y de Clem aún no tengo datos, porque repito, no tengo la carta, tenemos una salida con doble despeno, daros cuenta que rápido con 3 y 3 en el gas, en cuanto haga la fábrica y el Reaper, seguramente quite dos obreros del despeno, vamos a analizarlo y vamos a confirmarlo de paso. Fijaros que mete rápidamente el doble, el doble supli para cerrar aquí, porque si no se queda el supli block, y fijaros, Reaper, fábrica, y ya hay dos obreros en el despeno, bueno, en total 5, ahora sí que lo quita, efectivamente. Ok, muy bien, pues así comienza señores, la batalla, mientras tanto Hiro, cuidado que está haciendo una especie de proxy raro, ¿no? Fanático, mira la agresividad de Hiro, damas y caballeros, mirad la agresividad del jugador protos directamente para empezar esta primera partida que sale con doble gate, una semi-proxy. Uy, se lleva dos tiros, eh, cuidado. Uy, 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 se llevó el Reaper hacia adelante que va el fanático, primera mini victoria para el jugador protos. Entonces, le ha hecho counter build el Terran al protos sin querer, porque ha jugado una base. ¿Os dais cuenta que le ha hecho counter build? Es increíble. O sea, le ha hecho counter el jugador Clem a jugador protos por culpa de salir con doble gas tan agresivo, etcétera, etcétera. Voy a intentar romper el, en este caso, el... Uy, cuidado que se va el marina, eh. Uy, cuidado que se lleva el marine, son dos marines tocadísimos, sigue pegando el reactor. Se ha muerto una de las adeptas, se han muerto dos marines, se han muerto tres marines, se están muriendo muchas cosas, mucho cuidado, sale el ciclón. Eres importantísimo ese ciclón, se va a llevar el Stalker y este opening es maravilloso para el Terran, qué mala suerte, ha tenido giro para mí. Porque, repito, que es directamente counter a lo que está haciendo el protos. ¿Es verdad que el protos, te daros cuenta? No, no, ha salvado con ese forfear el Stalker. Y se va hacia adelante. No, Dios. Es que puede perder los dos centinelas. Y cuidado, eh. Son 200 de Vespeno. Madre mía, cómo empieza esto, amigos. Cómo empieza la primera partida de esta semifinal. Recuerden que están jugando por 150.000 dólares el que gane esta serie, asegura ese dinero. Bueno, tenemos la alucinación de un centinela, que va a... O sea, perdón, de un oracle, que va a permitir ver un poquito cuál es la build exacta del Terran. Ya lo está viendo perfectamente. Y ojo porque aquí le está pillando súper bien el protos al Terran, eh. Va a perder demasiadas unidades para mí. A ver cómo hace, buen forfear. Y es de mucho marina el Terran. Y ojo porque giro... Eh... Uf, que bien me crea igualmente el Terran, tú. Uf, se ha llevado un palazo. Santuario tétrico. Santuario tétrico, amigos. Santuario tétrico, amigos. Bueno, mucho cuidado porque la Adepta se cuela, ve exactamente lo que está construyendo el Terran. Lo ve absolutamente todo, ya sabe cuál es la build. Y vamos a ver por qué esta partida a minuto 6. Y para mí está empatada, eh. De momento, mismos obreros. Tercera base del protos en camino. Laboratorio. Va a hacer un Raven, supongo. No creo que haga avances, ¿no? Santuario tétrico. No me puedo creer. Ha escauteado. A ver, espérate un momento. A ver, un momento. ¿No ha visto nada? ¿No ha visto nada? Daros cuenta, no ha visto nada, eh. Bueno, pues ha metido el laboratorio. Ah, no, vale. Uh, qué mala suerte acaba de tener aquí. Clep, se le cuelan los DTs, amigos y amigas. DTs por doquier. Empieza a perder muchos obreros. Primer scan. Primer scan. Ah, no, Giro, que está a punto. Sería el segundo scan. Se lo baja el segundo DT. Dos scans y seis obreros. Hace que los DTs estén totalmente pagados. Aparte del transfus de obreros. 45 obreros a 50. Empieza a notarse la diferencia en trabajadores a favor del jugador. Pero es poca diferencia para este matchup, yo creo. Qué interesante, tíos. Qué interesante. Mira, se DT a modo de observer. Claro, se lleva palazos el qué, el tanque. Primer palazo. No tiene scan. Y tiene que tener cuidado, eh. Fijaros que está investigando el jugador protos. La... El salto, el blink, pero de los DTs. Vale, ya tiene la zancada sombría, que se llama. Palazo al marauler. No le da tiempo ni de coña a saltar, porque son demasiadas tropas ahí. Echa un scan y cuidado, eh. Cuidado, porque ya hay torreta. Scan. Fuerza el scan, por lo menos, al girar para allá. Bueno, son, sinceramente, amigos, detalles, eh. Detalles de grandísimos jugadores. Sobre todo ahora, esta partida la está... La está dominando para mí el jugador protos. Bueno, dominando. No es que esté dominando. Pero el que lleva el peso de esta partida, para mí, es claramente... El jugador... El jugador protos. Que, fijaos, si queda sin visión. Está haciendo un raven, ahora sí que sí. Vamos a ver cómo hace para snipear. Los marines están cayendo poco a poco. 60 obreros a 50 y uno. Mira cómo va quitando el marine que está más cerca del DT que no ve. Porque es invisible. Es increíble, chaval. Es impresionante. Bueno, ya llega el raven. Efectivamente, ya con eso la cosa va a cambiar. Se lleva un pequeño palazo aquí. El DT. Bueno, he hecho un scan. Madre mía, la cantidad de dinero en scan. Que le ha dejado de ganar el Terran. Realmente, es verdad. Tíos, que un DT es carísimo. Entonces, aunque os van a parecer que el Terran está gastando mucho. El protos está gastando más. 125 de mineral y 125 de gas. Mientras que un scan cuesta solo minerales. 225. Entonces, claro, cuidado con ese detalle. Es verdad que se han llevado más algún obrero y alguna cosa. Cuidado con este drop. No sé si tiene blink. La respuesta es no, no tiene blink. Empieza a llevarse trabajadores. Se ha llevado un total de 9. Es lo que es malo de hacer este tipo de aperturas que ha hecho el jugador pronto. Es que sí, eres muy agresivo. Pero si no tienes blink, stalker, eres increíblemente vulnerable al... Bueno, 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 con muchísima unidad del Terran, ¿eh? No se puede meter ni de cachondeo. Mita el blink de los stalker para defenderse eficazmente de estos drops. Porque si no, ahora es cuesta abajo y sin frenos, ¿eh? Bueno, el jugador... Ojo, esa Nova. Ay, Dios mío, esa Nova. Ay, Dios mío de mi vida, la Nova. Dios mío de mi vida, qué Nova. Le acaba de quitar, yo que sé cuánto supli. Porfil, rápidamente. La mina es cebada. Otra Nova. Vamos a ver. Se lleva ahí un Marauder y una mina, creo. No tiene casi tropa el Protoss, ¿eh? De todas formas. Se va a lanzar, así que sí. Vamos a ver, vamos a ver. Tiene muchísima ventaja en tropa el 4-4 que acaba de hacer un recap de todo. Llegan refuerzos del jugador Terran, de todas formas, ¿eh? Qué bien, qué bien. Jugador francés quitándose rápidamente las unidades del Forfield y poniéndolas por detrás. Te da la vuelta a la situación. No, 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 no. Otra vez el Drop y vuelvo a repetir que si el Blink Stalker no es quien se defiende de este tipo de Drops, chicos. Es que es muy difícil defenderse de este tipo de Drops. Está sufriendo mucho daño el Protoss ahora, desde que se quitó la presión de encima del Terran por culpa de no tener el Blink. Fijaros que está en desarrollo, pero va por la mitad. Va súper tarde. Y tiene que invertir demasiada tropa. Y tiene demasiada poca movilidad. Cuidado aquí, a ver. Uh, qué buen día. ¡Ojo, ojo! ¡Esa Nova! Dios mío de mi vida. Se ha comido una Nova. Él mismo. Esto nos pasa a todos, pero es muy raro que le pase a Hiro. Miren la cantidad de tropa que tiene que dejar aquí para dos Medevac. Claro. Y el Blink sigue sin estar disponible y aún le queda. Bueno, pues la quinta base del jugador francés de Clem está... Perdón, del jugador Hiro está aquí en la parte este. Mientras que el jugador Terran, cuidado, que tiene ya su cuarta fortaleza planetaria. Cuatro bases un Terran da terror. Y ojo porque, fijaros, se ha ido directamente con toda la tropa. Va a aprovechar para meter las dos Medevac por detrás. Y aquí, paz. Y después, gloria. Damas y caballeros, minuto 12. Llegan algunas Novas. Qué bien esa Nova. Hizo un buen Predit. Bueno, es... Uf, qué bien, tíos. ¿Quién defiende esto por aquí? Acaba de hacer recall de Novas. Recall de Novas es lo peor que puedes hacer para defender el drop, señoras y señores. Dios mío de mi vida. Mucho cuidado, amigos. Parece que se sigue defendiendo el Terran de todas maneras, a pesar de la cantidad de errores que estoy viendo. Es verdad que bajo la tensión se pueden cometer errores. Igualmente le ha servido para defender el drop. No para destruirlo, pero sí para defenderlo. Y que se vaya. 69, brilos a 70. El más 3 de ataque para el Protoss. Interesante. El 1-1 para el jugador. Cuidado aquí. Mirad, tenemos rápidamente otra vez el drop haciendo daño. Ya tiene Blink. Ahora sí que va a poder empezar a defenderse un poquito más rápido. Ojito, porque la quinta base del Protoss en la parte de este va a sufrir daño. De hecho, la va a perder. Y cuidado con esas Novas en el medio. Bueno, se ha llevado algunas unidades. Pero también se ha llevado por parte del jugador Terran algunas tropas importantes. Ojito que lo va a intentar. Qué buen Splint. Qué buen Splint. Dios mío de mi vida. Qué pillada por delante y por detrás. Acaba de perder absolutamente todo giro. Impresionante. Tiene que utilizar el Super Saiyan. No tiene cooldown con esa Nova. Va hacia adelante con todo. Tiene que esquivarla como sea. Le tira un EMP. Qué locura. En este momento el Trane es muy superior. Ojo, porque el Protoss está atacando la tercera base igualmente. Empezar a perder algo de economía. No es suficiente. Pierde el fanático. Son 65 a 80 obreros. Giro tiene 80 obreros. ¿Qué dices? Qué locura, ¿no? Vale, chicos. Mirad esto que no os lo he puesto. Quería que lo vierais también. Fijaros. Estamos ante el final de la primera partida. Daros cuenta que ahora que veis las cámaras. Mirad cómo está Clem de a tope. Está a tope no. A topísimo. Ahí tenemos al amigo Giro. Da GG. Y Clem, fijaros. Ahí alegre. Clem que tiene orgasmos. Tiene cara orgásmica cada vez que gana. Ya lo veréis después. O si es que gana alguna partida más. Porque... Ojo aquí. Porque el jugador... Podemos ver las cartas. A ver si nos enfocan un poquito mejor. Que es lo que no hemos visto todavía. Me gustaría que las viéramos. Aquí tenemos el... Highlight. Ah, es que es una maravilla, eh. No, aquí se rinde. Se rinde porque sabe que... No, es que está... Está Clem muy fino, eh. Veo Clem... Mira, mira, mira. 92 tiene de media. Tiene menos que Dark. Cuidado, eh. 96 de ataque. Y lo peor que tiene es la estrategia. Que tiene solo 84. Pero igualmente ha mejorado mucho. Esta nova, tíos. Mirad lo que se ha llevado esta nova, eh. Una barbaridad de unidades. Lo que pasa es que después... El jugador Protoss... Continuamente... Ha ido perdiendo y perdiendo y perdiendo. Sobre todo por culpa de no tener blink defensivo. Para defenderse de los drops. Que le ha llevado mucho daño, eh. Pero bueno... Muy bien, señores. Aquí tenéis el estadio. Bueno, el escenario, digamos. Vamos con... Vamos con la siguiente. Claro, porque... Esto es... 1-0. Damas y caballeros. 1-0. Y... Y bueno. Pues vamos a ver qué tal, tíos. Igualmente hemos visto a un giro jugando un nivel... Yo creo que bastante alto. Con una estrategia muy buena. Desde el principio. Bien pensada. Que le han hecho counter build. Eso ha sido mala suerte. Para el Protoss. Literalmente. Mala suerte. A ver. No es un counter build. En el sentido de que vas a perder la partida. Porque la partida después continuó. Pero sí que tu... Tu estrategia está basada en el que... En que el Terran. Hace su natural normal. En su sitio, ¿sabes? Y entonces presionas esa nata. Pero el jugador Protoss... Terran, perdón. Ha decidido jugar a doble gas. Más agresivo. Retrasando la expansión. Lo que ha hecho que directamente no la ponga abajo. Sino que la ponga arriba. Y dando... Haciendo que el Terran pierda mucho menos. Bueno. Vamos a ver qué es lo que hace en este caso el jugador Protoss. Sino que la ponga arriba. Bueno, aprovecho para dar las gracias A las 120 personas Que hay en directo en Youtube 120 y pico personas, que locura Muchas gracias tíos por estar por aquí Sois increíbles A las 12 o 13 personas que tenemos por Twitch Muchas gracias a todos tíos, de verdad Muchas gracias Y bueno, vamos a ver que tal Amigos, de momento salidas normales Estamos viendo un reactor rápidamente Y una fábrica, supongo que saldrán con marines Y luego hará el switch Gracias por los follows, mis queridos Muchas gracias Bueno, pues ahí está desplegando un poco los marines Para ver un poquito más allá Pidududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Bueno pues mucho cuidado Porque poco a poco Están empezando a juntar ya Ambos jugadores lo que quieren Me sorprende el liberador tempranero Que está haciendo el Terran Y me sorprende tíos Que se va directamente al ataque Mirad con esa Medeva Que la acaba de ver yo creo Si la ha visto No se si la he llegado a ver Mucho cuidado Stalker directamente arriba No hay Battery Tenemos el Blink que va a tardar en llegar Segundo Stalker Cuidado aquí Que tiene que defenderse de alguna manera Bueno pues acaba de perder Una barbaridad de tropa aquí Vamos a ver que hace para directamente luchar Tiene que salvar la batería Acaba de perder muchísimas unidades Ahí el jugador Protoss pierde 7 trabajadores Tiene que tener cuidado Porque esos menines parece que no Pero engañan tíos No esto está apagado tíos Uff Que barbaridad señores Que barbaridad de recursos Ha perdido 8 trabajadores Ha matado Clem Un total de 900 Fijaros que ha perdido más recursos el Protoss Ha perdido más recursos el Protoss Porque el Terra encima Es que salvó la Medevac Salvó esa Medevac Madre mía Clem que molesto Está muy molesto Clem Está No sé Hiperactivo en el mapa Buen tanque Defensivo Uff Finalmente se llevó la Medevac Y ha explotado Repáralo por Dios Si lo consigue reparar rápidamente Madre de mi vida Como está esto chaval Posiblemente Los dos jugadores Con mejor micro Sabéis que pasa tíos Cuando delante de ti Tienes a alguien mejor En la micro Parece que tú Estás cometiendo errores En tu forma de jugar Que es lo que siento Que le está pasando a Hiro O sea parece que está equivocándose Pero no es que se esté equivocando Es que Clem al ser más rápido que él O está jugando mejor Da la sensación de que Hiro Se está equivocando a veces Aunque aquí está haciendo mucho daño Desde hace bastante rato Uff Se lleva ahí un obrero Se va a llevar el segundo Porque lo está micrando perfectamente Y se va a llevar el tercero Nada de locos Uff No me da tiempo a reaccionar Eso sí Cae el liberador Recuerden que el liberador No es en unidad Precisamente barata Por su parte está haciendo también daño Por un lado Madre mía Se está micro Micro jodiendo de una manera Por doquier Impresionante Pero sigue perdiendo trabajadores El jugador protos Ha perdido 10 obreros Y no es capaz de hacer el mismo daño él Alberto ahora te respondo Aguantame Bueno pues sigue intentando hacer daño Con ese prisma Continuamente Cuidado porque el jugador Terran Se tira hacia adelante Muto 8 de partida Lo sabe Lo sabe Que bien Que bien giro también ahí Mi creando y salvando las unidades Pero haciendo daño En su defecto Mira, 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 mira Por favor Mirad esto La que está montando El protos Damas y caballeros Dios mío Dios mío ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE! ¡Uy! Cuidado con ese prisma que se va a acabar muriendo Fijaros como hace el hit and run Perfecto, ataca mientras se mueve prácticamente el viking Lo que le da el daño suficiente Para acabar con el prisma Cuidado porque a pesar de todo Lo que está pasando en la partida El jugador tiene cuarto mapa Cuarta base, perdón Bueno pues cuidado porque el Terran busca posicionar su ejército en un sitio clave Son muchas medelbugs, hacia adelante rápidamente con el steampack Y aquí llega, eh Aquí llega, aquí llega la batalla Uff, que difícil va a ser Que difícil va a ser Señoras y señores Que bien lo ha hecho el Terran buscando la posición ganadora Aquí la cuestión es El jugador protos Tiene que intentar ganar algún engaging Mira como los tanques están empezando a apuntar directamente al coloso Pero No han hecho absolutamente nada Atacan por detrás Cuidado ahí Se está llevando trabajadores el jugador protos Mirad, está atacando por otro lado Aquí con unos cuantos fanáticos también en esta posición Ha tenido que quitarlo Se ha perdido 19 trabajadores perdidos, eh Pero el problema que tiene el jugador protos No es la economía Sino el engage principal de la partida Ooh, mama Madre de dios ¿Cómo está el asunto, amigos? Bueno, pues minuto 12, eh Igualmente la partida está alargándose bastante Lo que significa que, bueno Más equilibrado estado y lo que pueda parecernos, ¿no? A nosotros De hecho, fijaros que tiene ventaja en los obreros En este caso el protos Se llevó 19 trabajadores Eso le ha hecho bastante daño al terran En total ha perdido 23 34 ha perdido el protos Te daros cuenta que estaba dando la sensación De que el protos no hacía más que perder unidades Sobre todo en obreros Y como realmente ha perdido También muchos obreros el terran Recordad que el terran hace obreros más lento que el protos El protos se puede permitir El lujo, entre comillas De perder más obreros que el terran Porque los hace más rápido Pero también es verdad que las mulas Se lo equilibran todo Así que, en fin Todo tiene su Su punto bueno y su punto malo Digamos Dios mío, esa nova Qué peligro de nova Va a buscar la posición Ahora el jugador Protos es lo que está precisamente buscando Se lleva el fantasma con la nova Buena baja Buena baja Damas y caballeros Cuidado Uh, madre mía ¿Dónde se ha metido? Es verdad que está haciendo daño Mucho daño a los vikingos Pero también es verdad que ha perdido mucho Stalker Uy, qué pena Porque podría haberse llevado más Unidades Tiene que echarse para atrás Sigue corriendo Sigue con el Steampack Oh, Dios mío Cómo persigue a los disruptores Los caza con el Con el Marauder Sarasararara Bueno, tiene la fortaleza planetaria Puesta en la parte inferior izquierda Lo cual me llama mucho la atención Cuidado aquí Buen EMP Directamente Sus Stalkers van a acabar cayendo Se van a volatilizar Desaparecen Madre mía Clem está a un nivel Es que Clem está en mil sitios Esa batería de escudos Es oro puro Fijaros que está focuseando la batería No, si es que se lleva la batería Es acojonante Sabe perfectamente lo que va a matar Y cómo con el tiempo que tiene Bueno, bueno Esa nova Cuidado Cuidado con esa nova Uy, se lleva el fantasma Cuidado Más novas Más novas Madre mía De mi vida Uy, Dios Nos está dando la tostadora Al jugador Protoss Fijaros que Intenta huir Sé que son vikingos Es que es una locura Lo que tiene el Terran Es verdad que tiene que ir Al paraguas rápidamente De las baterías Y mientras tanto Daros cuenta En el multitasking de giro Esos coños de botella Son demasiado Buenísimos Para el Terran Buena nova Ojito Que está perdiendo Algunas unidades innecesarias Ahí En este caso Clem Tiene ventaja En mejoras el Terran Lo cual es también Peligrosísimo Fijaros en esta Perspectiva del combate Se van hacia adelante Pierde otro vikingo Pero también pierde Los Stalker Bueno, la super batería Ahora mismo Le está dando De comer Ojo Ay, Dios mío Que no estaba tanto Ahí, eh Madre mía Es mi vida Lo que ha estado A punto de morirse Todo lo del Terran Se llega a tirar De esa nova Un poquito más adelante Cuidado Porque parece Que estaba ganando El combate Ahora el Terran Pero parece Que se revuelve Yo no sé cómo El protos Y va hacia adelante Es que tiene mucha tropa En otro sitio Estaba con la tropa Defendiendo este punto Porque aquí está atacando Bastante Y por eso está Como en dos sitios A la vez Buena nova Llegan más fanáticos Directamente a la muerte Yo creo Va a cazar esa nova Otra vez El cazanovas Amigos Clemente El cazanovas Dios mío Cómo está esto Chavales Un nivel de locos El oro del jugador protos Claro Cuidado No va a poder defender Ese oro Parece O sí Sí que lo defiende Va a perder Los dos fantasmas Va a perder Los dos fantasmas Cuidado Que se desposiciona Solamente tiene 3-5 trabajadores Ahí O sea que el income No es muy grande El de oro Pero bueno Al fin y al cabo Lo tiene Ojito Porque se han igualado Las cosas En cuanto a las mejoras Dios mío De mi vida Madre mía Qué locura Cómo se están repartiendo Minutos 18 Minutos 19 De partida Impresionante Damas y caballeros Otro marauder Que se muere Le sigue tirando EMPs Como si no hubiera Mañana Y lo mismo Hace el jugador protos Con las novas Lo que pasa es que Las novas Es más difícil Que lleguen a dar Minuto 19 10 Y sigue poniendo Bases el protos Increíble Yo la sensación Que tengo Ahora mismo Amigos Es que el protos Está jugando muy bien Pero no es capaz De ganar Eficazmente Un engage Mata unidades Separadas Porque el multitasking Que tienen Tienen límites Pero Uff A ver Recursos perdidos Tío 21.000 a 23.000 No hay tanta diferencia Ha perdido más el protos 1.000 de gas más Y 2.000 más de mineral Lo cual pues al final Se acabará notando Pero también es cierto Que el jugador protos Tiene 90 trabajadores Y el oro Los 90 obreros Los tiene desde hace poco O sea que no es que lleve así Toda la partida Pero aún así Si se alarga mucho más El incant va a ser mucho mayor Cuidado aquí A ver las novas A ver las novas Se sube directamente A las medias Va a caer la fortaleza Planetaria Se va directamente No sé Cuidado que esto podría ser DG a favor del jugador protos Le está atacando igualmente El terra por arriba Damas y caballeros Esto es un punto caliente Estamos en una especie De base trade Pero de expansiones Vamos a ver que decide Hacer el jugador protos Parece que ataca Directamente en la parte Del medio del mapa Cerricol Pierde aquí una base adicional Con estos fanáticos Va a perder muchísimos obreros aquí El jugador terran Y si tiene que ir Rápidamente a la defensa Ojo Pierde ahí algunas novas Y por tanto las novas Ahora para la defensa Este de fantasmas Se echa para atrás No sé que ha hecho con Ha vuelto a defender aquí No me lo creo Le ha dado la tostadora Para defenderse al terran Tiene 48 obreros Contra 90 Pero repito que yo El ejército del terran Es que lo estoy viendo Mega eficaz Y sigue dando por culo Con el raven Es que quiero ver Cuántas bajas lleva el raven 24 25 bajas Lleva este raven Y aún no lo ha conseguido matar Cuidado Porque llega un destacamento De tropa muy tocha Directamente a quitarle el oro Esto es un plan Que tiene realmente Clem A ver si resulta efecto Está haciendo una base En la parte superior derecha Y ojo Porque va a ver La selnaga No le va a ver A ver como hace El protos Para defenderse De este puntito De aquí Cuidado Llegan las novas Esas novas es lo único Que mantienen a raya Realmente al terran Solo que tiene novas Eso es una broma Que tienen novas ahí Ay Dios mío Ay Dios mío Que donde está la tropa Del jugador Por otro Lleva media hora Luchando con novas Solo con novas No puedes hacer ahí Demasiado Le va a perder la base Va a perder la base Es verdad que está volviendo Con más Se acaba de desplomar El supli del protos Bueno bueno Espérate que va a perder aquí No 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 se lanza con todo Una nueva impacta Pero a cambio de perderlas Todas A cambio de perderlas Absolutamente todas Una media queda con vida No me lo puedo creer 23 obreros Mientras tanto el jugador Terran ataca directamente El oro de la parte sur Está siendo sobrepasado El jugador protos Atacando por mil sitios Clem Y con una eficacia Espectacular Daros cuenta Aquí ya tengo que hacer Recall Pero en la parte superior Teníamos esta media Que encima no muere En la parte sur Pierde el oro En la parte del centro Pierde la tercera base Cuarta base Y en verdad que tiene Aquí esta base Minando Menos mal Pero la vuelta La vuelta El comeback Que le acaba de dar Clema en la partida Chicos Tenía 90 obreros Y se ha quedado con 64 Así que con ventajas Los inmortales están siendo regalados Prácticamente Bueno regalados Está focusseando los inmortales Mientras tanto El tiempo de vida Para que los Stark Maten también bastantes unidades Del Terran Pero no es suficiente Y se tiene que ir Dios mío Es que está tan atento El Terran Que no le da tiempo Al protos A hacer daño Realmente Hasta que llegan los refuerzos Del Terran Os dais cuenta ¿No? Minando a distancia Sigo con ventaja En obreros Pero no tienen donde Recolectar el protos Así que Por un lado Recuerden que es una semifinal Al mejor de 7 O sea El que gane 4 partidas 1-0 nada más Vamos Llevamos de momento Y Está perdiendo todo En la parte sur Como no gana el engage Este de aquí No sé que va a hacer Sinceramente No, no Es que tampoco gana El engage De la parte norte Pierde el coloso Bueno Increíble Como está jugando El chaval Señoras y señores Impresionante Nunca Pudimos pensar Que dos jugadores europeos Estaban jugando así Contra los dos mejores Coreanos del momento Es que es increíble Damas y caballeros No sé Tíos De verdad que no sé Ni qué decir Contra esta locura De partida Que acabamos de ver Y lo que sí que quiero Es que veáis Por favor Este final Conmigo Lo vamos a ver Lo que pasó Digamos En la emisión Oficial Fijaros aquí Porque no tiene Ningún tipo De sentido Aquí Clem Ya va otra vez Ya le ha dado La vuelta A la partida Va por delante Empieza a hacer El ataque Directamente En la zona sur Donde es muy peligroso Esas dos nuevas Eran buena idea Pero Qué bate Giro Ahí tenemos Su cartita Por cierto Clem Se ve aquí Ya claramente Ganador Se ríe Giro Hace así Diciéndome Cago en la leche Qué bueno Que es este chaval Impresionante Y fijaros Que muy concentrados Recuerden Que fijaros Ahí está El título El escudo Del equipo Al que representa En este caso Clem Que representa El Team Liquid Y como veis Pues bueno También es importante Ahí tenemos Un par de cámaras Uno para la cara Otro para las manos Impresionante La forma de jugar Aquí vemos un poquito El highlight Vale Y bueno Ahora lo que sí Que quiero deciros Chicos Es que Me voy a despedir Espero que os haya gustado Este vídeo Vamos a terminar De ver esta serie El siguiente día Vale Así que pues nada Si os ha gustado Como siempre Os pido un pequeño like Que compartáis el vídeo Y que pongáis algún comentario Ya sabéis Para el algodrismo Y Como siempre Nos vemos En el próximo vídeo Amigos Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!